Mira, el único aliento que cada uno se tiene que dar es el que verdaderamente quiere brindar. Porque si ellos no se achican van a salir para adelante, pero así, solos, luchando. Es una lucha constante. No hay que parar. El que para, pierde. ¿A usted le gusta el chocolate? Ah, me encanta. Por eso se eche una bola, no te preocupes.